Como siempre yo, viendo los baños, me encanta ver cómo los decoran. Mira esto tan sencillito. Una ventana chiquita y mira ese detalle. Es enanita la ventana. Pero mira el detalle de ponerle esto. Unas cortinas pequeñitas, pero lo hacen muy elegante. Y como siempre, con papel higiénico, moderno. Acuérdate que por acá se baja. Yo antes venía y buscaba por acá. Pero acá no hay nada. Es acá arriba. Siempre limpio. Siempre con papel higiénico. Y bueno, acá es acá. Y yo también estoy por acá. Tu papel para las manos. Impecable. Siempre es un jabón. Y reclusión. Ay, con calificación, ¿eh? ¡Oh, fíjense! ¡Chis!